Lente Regional, noticias y opinión. Un saludo para usted y para todos los seguidores del ente regional. Efectivamente, la posición de la Cámara de Comercio es lo que nos han manifestado todos los comerciantes, en especial los comerciantes de establecimientos nocturnos. La posición es que estamos en contra de esas medidas que ha sacado el alcalde mediante decreto, porque irrumpen y dañan, echan al traste toda la reactivación económica que ellos vienen necesitando y que están necesitando con urgencia todo el sector del comercio de la ciudad de Florencia. Con tristeza vemos que durante las marchas, durante los paros, durante todas estas aglomeraciones que se dieron en la ciudad, ni la alcaldía ni las autoridades de salud salieron a advertirnos que esto podía degenerar o encadenar o terminar más bien en altos contagios, en altas ocupaciones de las camas COVID, pero bueno, no lo hicieron en ese momento y los resultados los estamos viendo ahora. Ahora que tenemos estos resultados de alta ocupación de camas, entonces venimos a cobrarle al comercio nuevamente. Le recuerdo al alcalde que durante la pandemia y después con el paro, ha sido el comercio el que más ha puesto aquí, el más afectado ha sido el comercio. Entonces, creemos que debe trabajarse en unas medidas más innovadoras, en unas medidas diferentes. Tenemos que hacer cumplir los protocolos de bioseguridad, tenemos que trabajar con los vendedores ambulantes. En el centro de la ciudad, los vendedores ambulantes andan rampantes haciendo aglomeraciones y nadie les exige a ellos. Aquí en la ciudad de Florencia solamente se les exige a los comerciantes legalmente constituidos. De manera pues que estamos muy en contra de estas medidas. No creemos que una medida de pico y placa, no creemos que medidas hasta las 12 de la noche. Para el propietario de un bar que da trabajo a más de 15, 20 personas, es muy difícil, es mucho más costoso abrir el bar para tener que cerrarlo a las 12 de la noche. Eso no es negocio para nadie. Sin embargo, la administración municipal sí está cobrando impuestos. El calendario tributario pues ya hizo una, digamos que corrió su calendario tributario, pero si van a volver a sacar medidas, vuelvan a sacarlo. Ahora queremos que el alcalde nos diga que va a parar con esa iniciativa que tiene para aumentar los impuestos y para actualizar el estatuto tributario de la ciudad de Florencia. Pero sabemos que eso es un proyecto que viene. O sea, aquí en la ciudad de Florencia los comerciantes son los que están poniendo los platos rotos y nadie más, nadie hace nada cuando hay aglomeraciones, cuando el comercio que no tiene, el comercio que es ilegal, el centro de Florencia parece un San Victorino y a ellos nadie les exige. El alcalde solamente se acuerda que hay comerciantes cuando tienen que salir con estos decretos. Señor presidente, ¿hay necesidad de hacer una articulación entre el sector comercio y la administración municipal antes de emitir este tipo de decretos? Es lo que hemos dicho siempre y eso es lo que le hemos criticado a todas las administraciones, porque tuvimos un puesto de mando unificado, yo expresé esta posición que les estoy dando, pero para nada, eso simplemente era escucharlos y avisarles que van a salir las medidas. Las medidas para nada nos escucharon, las medidas finalmente se tomaron y ahora le estamos pidiendo al alcalde una audiencia para que nos reciba a todos los comerciantes del comercio nocturno de la ciudad, pues para comentarle que ya no damos más, ya no tenemos cómo abrir nuestros negocios, estamos colgados en arriendos, estamos colgados en personal, fuera de eso tenemos que pagar impuestos y no hay cómo hacerlo. Muchas gracias al presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá, quien se pronuncia frente a las nuevas medidas mediante decreto que ha expedido la administración municipal, pues que regula el horario en la ciudad de Florencia para los establecimientos nocturnos de la capital del departamento. La información que tenemos hasta el momento con la Cámara de Leonardo Díaz, un informe de Jefferson Montaña para el Ente Regional, noticias y opinión. Almacén Metrópolis, con las últimas tendencias en moda, estilos y diseños para complacer el gusto de toda la familia, gran variedad en ropa casual, deportiva y elegante, lo mejor en jeans, blusas, camisas, vestidos, ropa interior y mucho más. Los mejores estilos en ropa infantil también los encuentras en Metrópolis. Manejamos precios especiales para mayoristas, nos caracterizamos por tener una agradable atención y recuerda, aquí siempre hay descuentos. Metrópolis, el almacén que está de moda en Florencia.